¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores que la cuchillo de todo 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuántas han sido. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que ha dado de sí el 2023. Vamos a ver... ¡Ojita, Krims! Haciendo el travieso. Minio, lo siento, pero no te habéis de venir. Quería guardar... Bueno, ahí estaba Krims, ¿no? Un poquito haciéndola del peluquero. Hay mucho peluquero pelado, ¿eh? A lo mejor Krims en un futuro... ¡Ojito! Vamos a ver... ¡Ay, Monesi! ¡Ay, Monesi! Estas clavas del scope... Estas clavas del scope... Simple lo sabe. Y no te la has visto venir. ¡Ay, el susto que se ha tenido que meter el chabalín! Vamos a ver OnePixel racionando... A Rigon... Y ya sabe lo que va a hacerle... ¡Ay, ay, 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 ay! Esquiva la flash... Ha sido un trigger discipline de la hostia... Para ver si spoté a alguien más... No parece que va a ser posible... Y bueno, pues es lo que te toca, compañero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale Vamos a ver aquí Aquí la cuchilla, no sé cómo va a ser Porque se queda alguien sin balas Vale, Nico 2 Ay, Nico 2 Vamos a ver qué pasa Sabe que está tocado Burr se va a quedar sin balas ¡Y tacata! Que bien saltando dos veces Para seguramente esquivar La bala en la cabeza No os quedéis quietos cuando estéis acuchillando Lo peor que podéis hacer, porque te vas a llevar una Y bueno, tiene que intentar la de toda la vida Lo siento, Magis Pero por ahí está cerrado Que bien, tío Muy bien jugado Vale Skulls Haciendo la del ninja, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy por aquí, estoy por allá Y claro Lo bueno es que Skulls sabía perfectamente Donde estaba todo el rato la bomba Y por lo tanto No le da tiempo, no le da tiempo Que es bien jugado, cabrón O sea Ahí ya sabéis, cuando os metéis en el humo Mirad dónde está la bomba Y a partir de ahí ya podéis acuchillar al aire ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Bueno, y le dropea el arma encima Por si acaso se le ocurre cogerla Que no tenía bala No era mala, ¿eh? No era nada mala Vale, esto es Como sabéis, so much Vamos a ver Uy, guerra ¡Fíralo! ¡Ay! La cuchilla de Kenny Bueno, le estás llamando puto malo a GetRide, ¿eh? Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ua! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Eso se cojone al device! Vale ¡La pereta, la pereta, Stiko! ¡Las peretas! ¡Oh, va! ¿Le da tiempo o no le da tiempo igualmente? De hecho, esto lo vimos el otro día, ¿no? Hablando de clashes Esta posición es que nadie la limpia, tío Nadie te limpia izquierda ahí Y se la aspira Y dice, bueno, he perdido la ronda, pero Esa que te llevas ¡Ay, simple! ¡Qué atrevido! ¡The Red Atoms! Encima la repetición Joder, estaba todo el mundo ahí metido, ¿eh? ¡Hostia, qué buen movimiento! Ha merecido la pena la repetición Sí, 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 sí ¿Sabes, Imor? ¿Lo sabe? No sé si lo sabe No lo sabe, no lo sabe ¿Cómo le gusta lo de Fnatic, eh? Yo creo que JW ha dejado un grandísimo legado en Fnatic, ¿no? ¿Imos flipando? ¡Ay, de este! ¡Ay! ¡Casi la lía, cabrón! ¡Casi la lía! La madre que le puto parió ¡Qué susto! O sea, te llega a matar Y quedas en ridículo, cabrón Hablando de Stiko Vamos a ver el timing del Shui ¡Ay, Stiko! Está siendo de momento el más mullado, ¿no? Si no me equivoco Vamos a ver Fui device Pero, pero device Pero compañero ¿Cómo dejas tú esa zona vendida? ¿Cómo dejas esa zona vendida? ¡Ay, ay, 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 ay! Un 5-3 y tal en eso Seguramente no sea el tío más feliz Ah, bueno Mira, lo está diciendo En la misma serie Device ha sido acuchillado dos veces ¡Wow! Vale, buena piña Uno para tres Y creo que Jekindar Aquí Tiene esto Tranquilísimo En una ronda de partido Dicele Voy a acuchillar En una ronda de partido La madre que le puto parió Que loco Vale Ok Está gata Bueno, no tengo nada que perder No voy a hacer mucho más daño Con el cuchillo Que con una bala de USP Vale, bueno Un poquito de dramón Buscea de nuevo Se mata Nadie la cubre ¡Ay! Bueno, me vale, ¿no? Y así, chicos y chicas Ganaron a Gamer Legend Hostias En el Major Pero en Counter 2, ¿no? El cuchillo tiene exactamente La misma animación que este segundo No sé si alguien ha jugado Counter 2 en el chat Me pueda decirlo En los comentarios Mejor dicho Ay, 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 ay Bueno O sea No, no le da tiempo Qué lástima, tío Qué lástima Bueno Al menos guarda Y con 1500 más Vale Ay, cómo le encantan A los brasileños, ¿eh? En Brasil Bueno No voy a seguir No voy a seguir la frase Que me van a funar En 24 estados de Brasil ¡Ay, un poquito De una muchada española! En España También se juega con chichilla Qué bueno, tío Sigamos Vamos a ver qué tal Movistar Raider Con el cambio, por cierto Muy bien, Xavi ¿Le da tiempo? Dice que el caster Que sí Sí le da tiempo Sí le da tiempo Porque justo por el pitito ese, tío Vale ¿Dónde está el Rals, eh? ¿Lo sabrá? Lo sabe Yo creo que el terror Lo sabe, tío Lo sabe pero al 100% Mírale ¿Va a saltar Rojo? No 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 LOL ¿What? ¿En un 10 a 9 hacer eso? Me parece una barbaridad, eh Bueno, era 9 a 9 en ese caso A ver, a ver Cuidado Cuidado con el amigo, eh Cuidado con ese amigo Ya, a ver Va a cuchillar a su amigo ¿Vale? Oh, qué lástima, tío Qué lástima Digo, qué pasa con Chino Entre ellos Sería una locura En fin, chicos y chicas El 2023 ha dado para mucho Espero que en Contra de Saito Sea igual Y con esto acabamos el vídeo Espero de corazón que hayáis pasado un buen rato Y si ha sido así Reventa botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao